Mientras algunos cerebros pueden recordar prácticamente todo lo que ven, otros cerebros apenas pueden recordar. Por el amor de Dios, utiliza tu inteligencia. Bienvenidos a la vida de Clive Weeren, un hombre que padece la peor amnesia en el mundo. ¿Qué hacíamos antes de sentarnos en este banco? No recuerdo. Hola. Aunque Clive Weeren ha visto a su esposa Débora muchas veces el día de hoy, cada vez que la ve es como si fuera la primera vez. Clive tiene el peor caso de amnesia del mundo. Su memoria retentiva es a lo sumo de 30 segundos. ¿Qué estábamos haciendo antes de sentarnos aquí? No tengo idea. ¿Sabes qué casa es esa? No. ¿La habías visto antes? No. Él me dijo que es como el momento después de despertarse, como ese momento antes de levantarse, cuando todavía uno no se ha dado cuenta de dónde está. ¿Qué es lo que sabes? Nada de nada. ¿Nada? No. Nunca he pensado en nada, ni soñado. De día o de noche. Clive fue director y musicólogo británico aclamado hasta que una infección viral le provocó una encefalitis. Cuando la inflamación disminuyó, descubrieron que su cerebro había sufrido daños graves. Clive no recuerda nada de lo que le pasó desde que se lo llevó la ambulancia en marzo del 85. Y su memoria episodica es tan vaga, que es como si no tuviera. ¿Quién es este? No me acuerdo. Míralo, es él. Mi hijo. Tu hijo, así es, es Anthony. Sí. Y esos son sus hijos. ¿Sus hijos? Sí. Ahora están mucho más grandes. Aunque la memoria se almacena por todo el cerebro, hay un área que actúa como la llave de un almacén durante el proceso de recuperación, el hipocampo que se encuentra dentro del sistema límbico. Sabemos que sin el hipocampo no podemos almacenar recuerdos nuevos. Existen por lo menos dos tipos de memoria en el cerebro, y por lo general las llamamos memoria a corto y a largo plazo. Entonces la memoria a corto plazo sirve para, si yo te doy mi número de teléfono y lo tienes que recordar durante unos segundos mientras lo marcas. La memoria a largo plazo involucra aspectos como dónde crecimos, a qué escuela asistimos y lo que hicimos hoy. Todo eso se guarda dentro de la memoria a largo plazo. Lo que sucede a Clive es que su memoria es muy a corto plazo. No le da tiempo de transcribirla a la memoria a largo plazo. No puede grabar lo que está en su memoria a corto plazo dentro de la estructura física de su cerebro. Los neurólogos que han examinado a Clive encontraron daños graves en el hipocampo, y creen que eso es lo que impide que su cerebro almacene recuerdos. Clive Waring sufre tanto de amnesia anterógrada y retrógrada. No puede aprender cosas nuevas, pero también le cuesta mucho recordar cosas viejas, y parece que su capacidad para almacenar información a voluntad también se ha visto afectada. Miren lo que pasa cuando la esposa de Clive le pregunta en qué trabaja su hijo. ¿Sabes cuál es la profesión de Anthony? No. Es ingeniero eléctrico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sabes qué es lo que diseña? No. Trata de adivinar. Me temo que no tengo idea. Motores de autos. Ah, motores de autos. Sí, motores para autos eléctricos. Qué buena idea es esa. Sí, sí. Basta de esos gases venenosos que salen de los motores de gasolina. Es verdad, son venenosos, ¿no? Sí, ese ya fue un desastre. Es verdad. Sí. ¿Conoces a alguien que diseñe motores para autos eléctricos? No, a nadie. ¿No conoces a nadie? No. Tu hijo. Ah, ya veo. Anthony los diseña. Mi hijo. De hecho, ahora tiene un negocio propio. Ah, bien hecho. Sí. ¿En qué está trabajando Anthony ahora? No, no sé. La última vez que estuve consciente estaba en la escuela. El caso de Clive es tan único porque no puede recordar detalles de su familia, pero sí se acuerda de otras cosas. El hecho de que pueda hablar y articular también nos muestra que su memoria procedimental, que se usa para hablar y construir oraciones, no está almacenada en la misma área que la memoria episodica que contiene las acciones y los hechos de nuestras vidas. Los diferentes tipos de memoria están almacenados en distintas partes del cerebro. Los expertos creen que la memoria semántica podría almacenarse en uno de los lóbulos temporales, el izquierdo, el responsable del habla. Aún más increíble es el hecho de que Clive todavía toca el piano. Su memoria procedimental, que queda al lado derecho del cerebro y que usa para tocar el piano, no sufrió daños. Cuando Clive toca piano, lo hace continuamente, como si tomara un impulso que lo llevara a través del tiempo. Es una gran manera de ilustrar la forma en la que los diferentes tipos de memoria están separados. Hoy, Clive está animado, pero ese no es siempre el caso. Nunca había visto esta porquería. Usa su inteligencia. Así era Clive en 1988. Llevaba tres años con amnesia y estaba frustrado y molesto. Durante los primeros diez años, Clive vivía en su propio mundo y decía las mismas tres cosas una y otra vez, debido a la ansiedad, el miedo, el terror y el horror de su situación. Clive registraba por escrito cada momento de conciencia que tenía. Era como una compulsión. Escribía en la mesa, en la pared, en cualquier superficie que tuviera su alcance. Entonces, ¿cómo crees que apareció allí? No tengo idea. Supongo que los doctores no saben. Pero tú sí deberías. No, no sé. ¿Podrías escucharme, por Dios, cuando digo que no es no? Lo siento. Las páginas de su diario están llenas de exclamaciones y palabras tachadas. Sin embargo, eventualmente se volvió menos iracundo. Empezó a cambiar después de los primeros catorce o quince años. Comenzó a recordar cosas durante más tiempo y cambió de humor. Débora le atribuye este cambio a su fe y a sus plegarias. Los científicos tienen su propia explicación. Sabemos que el cerebro cambia físicamente, y eso es lo que significa la palabra plasticidad. Es una constante reescritura de su propio circuito. El cerebro de los niños es plástico en extremo. Ese es el por qué pueden aprender idiomas con tanta facilidad o tocar instrumentos nuevos. Y lo que estamos descubriendo ahora es que el cerebro de un humano adulto es mucho más plástico de lo que pensábamos antes. Cuando la gente sufre de daño cerebral, otras partes del cerebro pueden encargarse de las funciones perdidas. Débora se pregunta si este año Clive seguirá necesitando su diario. Cuando revisa lo que escribió hace tres días, semanas o meses, y se da cuenta de que es lo mismo una y otra vez, se molesta. Y creemos que es mejor quitárselo y ver si le hace falta. Para sorpresa de todos, después de haber escrito en su diario todos los días durante 23 años, Clive no ha preguntado por él. Ya no debe sentir la necesidad compulsiva de registrar cada momento de conciencia. Los científicos han aprendido mucho sobre la memoria estudiando a Clive, pero también sobre otras funciones del cerebro que contribuyen a formar la personalidad de la gente. Se dice que la memoria es lo que hace lo que somos. Y Dios, si me habré dado cuenta de lo errado que es eso, la personalidad de Clive, gracias a Dios, está intacta. ¿Quieres un café? No, me encantaría. Sabía que querrías uno. Es divertido y también muy compasivo. Habrá un camino al cielo en la tierra. Él no sabe quién es, pero él es quien es. No ha cambiado. Es puro Clive.